En esta diapositiva nos están mostrando algunas características del metabolismo de los aminoácidos. Entonces los aminoácidos están divididos en su grupo amino, que es el que contiene el hidrógeno, y el resto de esqueletos de carbonos que se catabolizan, se almacenan en forma de hidrógeno o se convierten en ácidos grasos. O también son oxidados para producir energía y finalmente esos carbonos se vienen convertidos en CO2 y en la cadena respiratoria se produce agua. El nitrógeno entonces se utiliza para unirlo al oxaloacetato y sintetizar aspartato, que va a ir a aportar uno de los grupos amino que se utilizan para la síntesis de la urea. La otra es que el nitrógeno de los aminoácidos se convierte en ionamonio y el ionamonio junto con el grupo amino del aspartato y con CO2 se utiliza para la síntesis de urea en el ciclo de la urea. Aquí nos están mostrando dos condiciones. Una es recién nos alimentamos, post-prandial, sobre el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los aminoácidos y en condiciones de ácido. Entonces recién nos hemos alimentado, estamos en condiciones post-prandiales, entonces la proteína de la dieta es digerida en el intestino, se producen aminoácidos, aminoácidos que son absorbidos, que son transportados a la sangre, de la sangre son llevados por la avena, por tal hepática al hígado, en el hígado esos aminoácidos pueden ser oxidados y se convierten en CO2 los carbonos, pueden ser utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas, también pueden ser utilizados para compuestos como los esfingolípidos, o también esos aminoácidos pueden ser transportados a otros tejidos, en esos tejidos esos aminoácidos se utilizan para sintetizar proteínas. El exceso de aminoácidos entonces puede convertirse en glucosa, la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno o la glucosa se puede exportar. También el exceso de aminoácidos puede llevarnos a un exceso de acetil-CoA, acetil-CoA que se utiliza para sintetizar ácidos grasos, ácidos grasos que se utilizan para sintetizar triglicéridos, triglicéridos que se empatizan en las lipoproteínas de muy baja densidad y son exportadas estas lipoproteínas desde las células hepáticas hacia la sangre. En condiciones de ayudo entonces la mayoría de proteínas es el músculo, en que estas proteínas se degradan, se producen aminoácidos, esos aminoácidos pueden ser convertidos en glutamina y se exporta a glutamina, esos aminoácidos pueden ser convertidos en alanina y se exporta a harina y esos aminoácidos pueden salir tal como se produjeron. La glutamina entonces puede ir al riñón, en el riñón la glutamina entonces produce inicialmente amoníaco que sale de las células y en la orina se convierte en ión amónico y ahí se forman sales de amónico. La glutamina entonces los carbonos también producen alanina y la alanina es transportada al hígado. Lo mismo la alanina que se produjo en el músculo también puede ser transportada o es transportada al hígado. Entonces en estas alaninas y estos otros aminoácidos y alanina que llegan al hígado, entonces el esqueleto de carbono se puede utilizar para la producción de cuerpos cetómicos los cuales se exportan y se utilizan como combustible, por ejemplo en el músculo, en el riñón, convirtiéndose en CO2 y en agua y produciéndole energía al músculo y al riñón. En estos carbonos de estos aminoácidos que llegan también se pueden en el hígado convertir en glucosa, glucosa que se exporta, por ejemplo, al cerebro y a los glóbulos rojos que son dependientes absolutos de glucosa para que esta glucosa sea utilizada como combustible en estos tejidos. Y los grupos aminoácidos de estos aminoácidos, alanina, glutamina que llegan también al hígado, entonces esos grupos aminoácidos se utilizan para sintetizar la urea y urea que posteriormente es eliminada en la orina. En esta parte de la diapositiva nos estamos dando unas reacciones muy importantes que ocurren en el metabolismo de los aminoácidos que son las reacciones de transaminación que son catalizadas por unas enzimas que se llaman las transaminasas o aminotransferasas que son reacciones que requieren de un cofactor que es el piridoxalfosfato que es derivado o en la forma activa de la vitamina B6. Entonces, ¿en qué consiste esta reacción? En que un aminoácido le cede su grupo amino a un cetoácido y ese cetoácido se convierte en un aminoácido. Pero el aminoácido que se dio el grupo amino se convierte en un cetoácido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una reacción de transaminación. Entonces, el aminoácido aspartato le va a ceder su grupo amino al cetoácido alfacetoglutarato. El alfacetoglutarato se convierte en su aminoácido que es el glutamato y el aspartato que cedió su grupo amino se convierte en su respectivo cetoácido que es el oxalacetato. En la mayoría de las reacciones de transaminación participa como cetoácido el alfacetoglutarato y como aminoácido el glutamato. Básicamente hay transaminación, nos dicen en el libro, para todos los aminoácidos excepto para dos aminoácidos, la lisina y la treonina. Esta es una reacción reversible. Entonces, así como el alfacetoglutarato puede recibir un grupo amino para convertirse en glutamato, ese glutamato puede ser el grupo amino y se convierte en su correspondiente cetoácido. En esta parte de la diapositiva, básicamente nos están mostrando orígenes de los iones amonio. De los iones amonio. Ustedes nos dicen que básicamente en el cerebro y en el músculo hay un ciclo que se llama el ciclo de los nucleótidos de purina. Este es un ciclo de los nucleótidos de purina que está aquí. Básicamente es un ciclo en el cual, por ejemplo, el AMP se convierte en IMP. En esa reacción se libera amoníaco que posiblemente se convierte en amonio. El AMP, entonces se convierte en amonio succinato. El amonio succinato se convierte en amonio succinato y nos libera fumarato. Entonces aquí nos están mostrando básicamente que el ciclo de los nucleótidos de purina nos produce fumaratos y nos produce amonios. Estos amonios entonces se van a utilizar posteriormente para la síntesis de la uva. También en estas reacciones nos están mostrando otros orígenes de los iones amonio. Entonces, por ejemplo, el glutamato en una reacción catalizada por la glutamato de siloenasa pierde su grupo amino y se convierte en alfa-cetoglutarato utilizados como actual, que puede ser NAD y se convierte en NADH o NADP que se convierte en NADPH. Recuerden que la niacida es un derivado de la vitamina B3. Entonces esta reacción nos produce iones amonios. Esta otra reacción, glutamina, se convierte en glutamato y asparagina se convierte en aspartato. Glutamina, por acción de la glutaminasa, asparagina en una reacción catalizada por la asparagina. Estas dicen en el libro son reacciones de aminación. Entonces aquí nos ceden también grupos, grupos iones amonios. También nos dicen que en el intestino las bacterias degradan aminoácidos y nos producen, o degradan la urea y nos producen iones amonios. Otras reacciones catalizadas por desidratasas, por ejemplo, la serina desidratasa o la teronina desidratasa. La serina se convierte en piruvato, que es una reacción que requiere el pyridoxalfosfato. Lo mismo, la teronina desidratasa requiere el pyridoxalfosfato, cataliza la conversión de teonina en alfa-cetobutilato. Entonces estas reacciones también nos producen iones amonios. Otra reacción, la istidina, se convierte en urocanato, en una reacción catalizada por la istidinasa. Esa reacción también nos está produciendo iones amonios. Yiones amonios, posteriormente se utilizan para sintetizar la urea. Aquí nos está mostrando la reacción en la cual el glutamato se desamina y se convierte en alfa-cetoblutarato. Nos dicen que es una reacción reversible, es decir, que el alfa-cetoblutarato también puede unir el grupo amino para convertirse en glutamato. Nos dicen que una molécula de agua, el oxígeno de una molécula de agua es el que hace el ataque nucleofílico. Por lo tanto, este oxígeno del cetoácido proviene de un oxígeno de una molécula de agua. Porque es el que hace el ataque nucleofílico y queda unido al carbono a través de un doble enlace. Y se libera el grupo amino en forma inicialmente de amoníaco y posteriormente adquiere un protón y se convierte en guión amonio. Aquí nos están mostrando el papel de glutamato en la síntesis de aminoácidos. Entonces nos está diciendo el alfa-cetoblutarato por reacciones de transaminación se convierte en glutamato. Recibe un O en una reacción catalizada por la glutamato de cirogenasa de aquí hacia allá. Entonces el alfa-cetoblutarato se convierte en glutamato porque adquiere un grupo amino. Posteriormente ese glutamato le cede su grupo amino a otros aminoácidos. Entonces convierte los cetoácidos en aminoácidos y el glutamato queda convertido en un cetoácido. Entonces el glutamato participa en la síntesis de aminoácidos. El papel del glutamato ya no en la síntesis de aminoácidos sino en la producción de urea. Entonces nos dice los aminoácidos están siendo catabolizados, ceden su grupo amino al alfa-cetoblutarato en reacciones de transaminación. Entonces los aminoácidos quedan convertidos en cetoácidos. Estos cetoácidos posiblemente van a ser catabolizados, oxidados, convertidos en glucosa, convertidos en cuerpos cetónicos, etc. El alfa-cetoblutarato se convirtió en glutamato. Este glutamato entonces aquí por esta vía le está cediendo por transaminación su grupo amino al oxaloacetato para convertirse en aspartato. El aspartato va a llevar uno de los grupos amino para la síntesis de la urea. La otra opción es que el glutamato, por acción de la glutamato de hidrogenasa, libere el amoníaco que posteriormente se convierte en amonio. Y este amoníaco se termina convirtiendo en urea. Y otras reacciones producen la gran mayoría del guión amonio, que son todas estas reacciones que fueron explicadas en esta parte de la figura. Ahora, finalmente en la diapositiva nos está mostrando que de los tejidos, por ejemplo, del músculo de otros tejidos periféricos, se transportan los grupos, el nitrógeno en forma de aminoácidos, porque el nitrógeno libere es muy tóxico, puede producir hiperamonemia y la hiperamonemia es muy tóxica. Entonces, aquí se está produciendo alanina y la alanina se transporta del músculo al hígado. Aquí se está produciendo glutamina y la glutamina se transporta de varios tejidos hacia el hígado. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos son degradados, convertidos en sus cetoácidos, que posteriormente se utilizan para obtener energía. Por ejemplo, el alfa-acetoglutarato se convierte en glutamato, recibe el grupo amino de todos estos aminoácidos para que todos los aminoácidos se conviertan en cetoácidos. Y el alfa-acetoglutarato se convierte en su aminoácidos, que es el glutamato. El glutamato, posteriormente, le cede su grupo amino al piruvato, y el piruvato, como recibe un grupo amino, que el piruvato es un cetoáceo, se convierte en su correspondiente aminoáceo, que es la alanina. Y el glutamato queda convertido en su cetoáceo. Se transporta la alanina desde el músculo al hígado, en el hígado, entonces se separan sus carbonos, los cuales se utilizan, por ejemplo, para sintetizar glucosa. Glucosa que nuevamente es transportada al músculo, en el músculo nuevamente la glucosa es oxidada, se produce piruvato, y con ese piruvato se sintetiza más alanina, y la alanina termina convertida en glucosa, y la glucosa termina convertida en piruvato, y a su vez, entonces, esto es lo que constituye lo que llaman el ciclo de la glucosa y de la alanina. Pero entonces la alanina llevó el nitrógeno, y ese nitrógeno de la alanina se utiliza para sintetizar urea, urea, que posteriormente es eliminada en la urea. En otros seguidores, en el músculo también, entonces, el alfa-cetoglutarato, por acción de la glutamato de acirogenasa, nos convierte en glutamato. El glutamato, posteriormente, por una reacción catalizada por la enzima glutamina sintetaza, que requiere ATP, se convierte en glutamina. La glutamina es transportada del músculo hacia el hígado, en el hígado, entonces, por acción de una glutaminasa, libera y el amonio, que va al sitio de la urea, se convierte en glutamato, que por acción de la glutamato de acirogenasa, se convierte en alfa-cetoglutarato, y libera más y el amonio, que se utiliza para sintetizar urea, urea, que posteriormente es eliminada en la urea.